Agradecemos su sintonía. Representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos y la Universidad Centroamericana UCA presentaron ante la Asamblea Legislativa una iniciativa para que los diputados aprueben una ley de aguas donde prevalezcan los intereses de la población. La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, y el rector de la UCA, padre Andréu Oliva, piden a los diputados de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento agilizar la aprobación de la ley de aguas en la que prevalezca los intereses de la ciudadanía y no la de los sectores privados y políticos. Es obligación del Estado protegerlos y entonces, aunque todavía no hemos logrado que se eleve a rango constitucional el recurso hídrico, pero sí hay una normativa constitucional, un principio constitucional respecto a los recursos naturales. Y en ese sentido también es obligación del Estado protegerlos y proporcionarlos. Lo llamado a la Asamblea Legislativa es que tomen en serio esta propuesta, esta pieza de correspondencia, en el punto que ha sido el punto delicado y el punto más crítico, que es la autoridad que va a tener la rectoría sobre el tema del agua. Nos parece que tienen que analizar la propuesta en su conjunto, que es una propuesta lo suficientemente amplia y con la participación adecuada de toda la población y especialmente de aquellos actores que están más implicados en el tema del agua. Con la propuesta de la ley de aguas se busca garantizar el recurso a la población mediante un manejo eficiente, igualitario y democrático. El agua es un bien público y que debe seguir siendo administrado por el Estado. Una propuesta que venga a resolver esta problemática, que el ente rector sea un ente estatal y que además tenga un consejo asesor en el que sí estén involucradas en la empresa privada. Pero no lo contrario, nos consideramos que si el recurso hídrico es un bien nacional y es parte de los recursos naturales que establece el artículo 117 de la Constitución, que es responsabilidad del Estado la protección de los recursos naturales, consideramos que el agua como un recurso natural y como un derecho humano es responsabilidad del Estado el proporcionarla, el abastecerla y el garantizarla. Esta propuesta contradice a la que han solicitado los partidos de oposición, donde contempla una autónoma con una junta directiva, donde participe el gobierno y el sector privado, que vendría a regular a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. El Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, CITRA ANDA, protestaron en contra de la nueva ley de aguas presentada por los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa. Los burócratas dicen que de aprobarse esa ley podría ser privatizada el servicio del vital líquido. Los inconformes se concentraron en el plantel central del Administrador Estatal de Aguas para sentar posturas sobre la reciente ley de aguas presentada por los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, la cual rechazaron tajantemente. Entonces nosotros alzamos nuestra voz como trabajadores de ANDA, porque también la misma ley establece claramente en su artículo 159, de que nomás esta ley inicie su proceso de desarrollo, ANDA queda inhabilitada para poder funcionar como empresa. Y aún para cobrar todo también lo que se refiere a las entradas de dinero que tiene ANDA y cobrar por los servicios. El proyecto presentado la semana pasada en la Asamblea Legislativa es una ley privatizadora, aseguraron los inconformes. Dementimos al señor que salió, que está abandonando también esta ley, que es este Ray Sol, donde él está mintiendo en el pueblo, porque está diciendo que no lleva ningún aspecto privatizador cuando el contenido de la ley dice lo contrario. Además los trabajadores de ANDA aseguraron que de aprobarse esa ley podrían quedarse sin empleo, por lo que advirtieron seguirán la lucha en contra de esa normativa legal. En San Salvador para TVO Noticias, Josué Natambakis. Ciudadanos denuncian un botadero de basura que se encuentra al interperie en la primera calle poniente del barrio La Merced en San Miguel. Esto sin duda se convierte en un foco de contaminación. Indignados, así se encuentran los vecinos de la primera calle poniente del barrio La Merced de San Miguel. Ellos denuncian los promontorios de basura que ahí se acumulan, provenientes de los mercados y negocios aledaños. Nosotros tenemos vaya cuestión de comida acá enfrente, pero esto ya viene de día a día y lo bueno sería que le dieran un tratamiento. Este problema se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para quienes permanecen en el lugar, ya que además de ser un foco de contaminación, también vulnera la salud de propios y extraños. Vemos que en el otro sector hay niños, hay un hínder y para lo que es salud es dañino, porque por días el mal olor crece, es grande. Entonces nos afecta a todos, en general vaya en la salud más que todo, porque aquí pasan niños y adultos, bueno, todos los días es transitado. Aseguran en reiteradas ocasiones han hecho el llamado a la municipalidad y dicen haber recolectado firmas, las cuales han sido llevadas a la alcaldía para que el botadero sea retirado del lugar. Pero al Edil Miguel Pereira parece no importarle el llamado que hacen los ciudadanos, quienes también son contribuyentes. Exigen que la municipalidad tome cartas en el asunto a la brevedad posible, así también hacen el llamado al Ministerio de Medio Ambiente para que de oficio actúe sobre esta problemática. Natalia Hernández, TVO Noticias. Llegó el momento de una pausa comercial.